por parte de nuestro país en una cita olímpica, Marco. Así es, primera mexicana en calificar y en competir en Juegos Olímpicos en boxeo, allá en Tokio 2020, donde tuvo a bien el orgullo, sí señor de Santiago Tullegualco, tener la oportunidad de estar representando a las damas, y bueno, pues el día de hoy estará enfrentando a una boxeadora que está rankeada en esta categoría como número 9, de 24 años de edad, la taiwanesa, sí, de China Taipei, Shi Ji Wu, que seguramente no será una perita en dulce, es una prueba interesante para tener la oportunidad del día de hoy de observar cómo viene Esmeralda Falcón. Y aquí ya la están nombrando y en este recorrido hacia el cuadrilátero, la llamada Pantera Falcón, que a ella le encanta precisamente por ese síntoma que tiene, por ese signo de fiereza, de habilidad, de destreza, y que por supuesto ella se siente muy identificada también con ese mote, Paco. Sí, una representativa, ya lo habíamos mencionado, ¿no? tan especial que es tener a esta boxeadora de tan gala, tan grande, cartel. Esperemos que le vaya muy bien, porque el día de ayer estamos platicando con ella, Bob precisamente, viene para ver cómo se siente, está, pues ahora sí que preparándose para el futuro. Sí, 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 viene de una lesión, tuvo un accidente automovilístico y retomó las actividades boxísticas apenas en el mes de agosto, así es que para ella, además del compromiso que representa participar en este evento, en este Golden Bell Series, Marco, bueno, pues es el ver cómo se encuentra su estado físico para el camino que viene al ciclo olímpico 2023. Claro que sí, y por si fuera poco, lo del accidente automovilístico también en el 2020, contrajo COVID, entonces tuvo que remar contra la corriente, ella tiene, pues, una condición de asmática, y realmente, bueno, pues, esto del COVID, para los que padecemos de las vías respiratorias, complica aún más el proceso, así que, bueno, viene buscando reencontrarse, ella quiere llegar a París 2024 y ajustar esos dos ciclos olímpicos, con esa foja que estábamos revisando, de nueve ganadas, siete perdidas, no ha dado ni recibido knockout en 16 peleas como amateur para esta boxeadora nacional, Esmeralda Falcón. Sí, 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 ya esperamos en unos instantes, ya estamos observando cómo se dirige para darle la bienvenida también a quien será su contendiente de China, Taipei, Wu Xiji, quien en unos instantes está subiendo ya al cuadrilátero. Aquí la estamos observando ya precisamente en esta imagen, Paco Flores. Sí, la actual campeona del bronce 2022 en la Copa Asiática estuvo representando a su país de China, Taipei, y que creo que es buena referencia para el día de hoy, para la Pantera, que tendrá una rival, creo, no sencilla, pero vamos a ver qué tanto le puede sacar a la mexicana para ver cómo anda en este torneo la Pantera. Exactamente, ella medallista de plata en los Juegos Asiáticos de Bangkok 2019, en Amman 2022, se llevó el bronce en esta misma clase de competencia, así es que, pues ya conocemos además, mi querido Marco de la calidad de estas boxeadoras y boxeadores también, de China, Taipei, así es que nos aproximamos ya, llamadas al centro del cuadrilátero, las últimas indicaciones para arrancar con este, que será el primer pleito que tendremos para ustedes en esta sesión de guantes. Estamos listos y vamos contigo, mi querido Marco Rodríguez. Bueno, aquí esperando que el tercero sobre la superficie revise todos los detalles con los jueces, los cinco que están revisando este combate, suena la campana, vámonos a las acciones, guardias encontradas en una primera instancia, ahí observamos cómo es la competidora de China, Taipei, la que muestra esa guardia diestra, mientras que Esmeralda Falcón lo hace del lado siniestro, en rojo, ahí a la derecha de su pantalla, en el centro del cuadrilátero, buscando establecer ahí condiciones de inicio, porque no hay round de estudio, hay minuto de estudio, si acaso, y a desenfundar con alegría las manitas, porque hay que cosechar unidades, para salir avantes en este, en este cotejo, que bueno, ya es ronda de semifinales, navegando en las aguas, del peso ligero, para peleadoras, que están entre los 57 y los 60 kilogramos, de peso, y bueno, las dos boxeadoras, las dos peleadoras, de nivel olímpico, estuvieron presentes, este, esta última olimpiada, allá en Tokio 2020, y desde luego, bueno, pues, seguramente han tenido oportunidad, de revisar su accionar, arriba del cuadrilátero, bien la guardia de la mexicana, buscando protegerse, el rostro, y de repente, eludiendo esos bombazos, que está sacando, la taiwanesa también, que muestra, buena movilidad, desmayando por momentos, la guardia, haciendo su traslado, ahí sobre el costado izquierdo, y boxeando un tanto, cuanto en reversa, sí, y sobre todo, la pantera, la observo, queriendo encontrar su distancia, es algo fundamental, en el apogilismo, y con ese trámite, que tuvo, de no poder hacer, boxeo, de competencia, porque, sparring, lo hace cotidianamente, bueno, pues, ahora tiene que, encontrar ese alcance, que sea fundamental, más joven, la taiwanesa, con 24 primaveras encima, 27, de la mexicana, y bueno, pues, ella, ella quiere llegar, quiere llegar a la próxima, cita olímpica, antes, de buscar la oportunidad, en el profesionalismo, todavía tiene, a cuentas pendientes, en el boxeo amateur, por eso está presente, aquí en territorio tapateo, cuidado con esa mano derecha, de la taiwanesa, que ha impactado, en el rostro de la mexicana, no puede, no puede descuidarse, ni irse con singular alegría, al ataque, porque, ya vimos que desenfunda, con velocidad, las manitas, la boxeadora, que viste el día de hoy, en color azul, si, una peleadora, que desde los 13 años, Marco ha hecho, box, y que creo que está acostumbrada, a diferentes, pues ahora sí que rivales, no, la mexicana, tiene toda la experiencia, por encima, y creo que puede hacer, una buena pelea, aunque vamos a ver, como lo habíamos mencionado, no, la lesión, vamos a ver si no le merma, en el fondo físico, porque ha pasado por una, pues ahora sí que problemática, no, en cuestión física, que le puede, venir abajo, en el segundo, o tercer round. Sí, aquí ya los últimos, segundos del primer capítulo, siguen ahí, en el centro del cuadrilátero, buscando, cerrar con fuerza, pero ahí la combinación, de parte, de la taiwanesa, en hasta tres ocasiones, buscando el rostro, de la mexicana, y aquí, en el boxeo, en corto, encontrándose ahí, enganchada, con esa mano derecha, que no le permite, sacar con alegría, las manitas a la mexicana, en tercero, sobre la superficie, está dejándolas combatir, y de repente, hay que tener cuidado, ahí en el clinch, a la hora de salir, sobre todo, suena la campana, se fue el primer episodio. Mucho entrar y salir, por parte de la taiwanesa, dentro, de este ejercicio, boxístico, que nos ha plasmado, en los primeros minutos, de este combate, haciendo el contacto, hacia la mexicana, y tal vez, pues, reconociendo, también, eso que estábamos mencionando, por parte de la pantera, que necesitaba encontrar, a su distancia, en este cuadrilátero, es algo, de lo que hizo evidente, cuando estamos repasando, las imágenes, de la presentación, de la misma pantera, era el momento, de llegar, a este cuadrilátero, Paco. Si Bob, y la de China Taipei, encontrando muy bien, las esquinas de los Rhin, recorriendo, y haciendo sus espacios, bastante bien, durante la pelea, creo que es lo que le está dando, la ventaja, y que le puede llevar, a la victoria, esta noche. Efectivamente, ¿te gustó? ¿te gustó la mexicana? Marco. Yo siento que le falta, le falta encontrar ritmo, tal vez, ese nerviosismo, de volver a la actividad, de un certamen, de estas características, de retomar, lo que es la competencia, seguramente, se lo tendrá que sacudir rápido, porque vaya que le están apoyando, desde el graderío, el resto de sus compañeros. Segundo capítulo, Paco Flores, estamos contigo. Y vámonos a las acciones del Rhin, Marco Rodríguez, Bobadilla, aquí estamos presenciando, una gran pelea, entre estas dos peleadoras, de China y Taipei, y la mexicana, Esmeralda la Pantera, que estará, de regreso, otra vez, después de, esa lesión, y vamos a ver, qué tal se presenta, vamos a ver, si encuentra el cerrojo, que pueda abrir, esa puerta, está marcando, alguna infracción, si me parece, que es algo, con el traje, si, el pantaloncillo, el short, el pantaloncillo, la cintura, el pantaloncillo, la cintura, debe ir a la altura del ombligo, y ahora si regresamos, porque es noche de box, y tenemos que darnos, con todo aquí, vamos a ver a la Pantera, midiendo bien, intentando ese uppercut, que no entra, pero rápidamente, la de China Taipei, se le deja ir con todo, la brasa, y le vuelven a hacer, otra indicación, y dice, el cabezazo, que cuide el cabezazo, que cuide el cabezazo, porque se está yendo, muy abajo, me parece, Marco, que cuando va al ataque, la Pantera, se va, a la zona baja, donde probablemente, le pueda, funcionar un poco mejor, si no ha podido dar el zarpazo, como ella quisiera, la estatura, de la competidora, de China Taipei, bueno, es mayor, que el de la mexicana, por eso busca, meterse en la guardia, y por eso, entra un tanto cuanto, con los cuernos, por delante, así es, la zona baja, precisamente, donde está atacando, la mexicana, y le vuelven a hacer, la indicación, le están haciendo, la indicación, de que hay que, tener la guardia arriba, y vámonos, que es noche de box, como lo hemos mencionado, por TBC Deportes, ahí está la mexicana, intentando, con esa izquierda, de poder, sobre la de China Taipei, otro abrazo más, y me parece, que es por lo mismo, de la altura, y de la estatura, que tiene la de China Taipei, eh, si, si, la repele, con golpes rectos, como es natural, al ser más larga, de brazos, la mexicana, ha buscado, recortarle la distancia, tal vez, los mejores momentos, que ha tenido, son precisamente, en el infight, y sobre todo, buscando, también, con esa mala izquierda, con un gancho, al hígado, disminuir el manejo de piernas, a su rival, efectivamente, disminuir el manejo de piernas, que está siendo excelente, por parte de la China, de Taipei, la frontera, que no encuentra, como meterse, a esa zona baja, sin que le hagan una observación, y está, estudiando, y calculando, cada uno de sus movimientos, que buen volado, que entra por encima, y está, otra vez, abrazándose, precisamente, por lo que mencionábamos, Marco, que te ha parecido, la actuación de la mexicana, hasta el momento, bueno, de repente, la pelea, muy tijereteada, como que, no, están del todo ahí, concentradas, el tercero, sobre la superficie, interviniendo ya, en un par de ocasiones, así que, bueno, vamos a ver, cómo cierra, porque, realmente, hay que, hay que soltar las manos, con mayor alegría, hay que soltar las manos, con mayor alegría, y rapidez, también, para la Pantera, que eso le puede beneficiar, y sobre todo, ir atacando, esa zona baja, sin abrazarse tanto, de la de China Taipei, ahí, retorniendo rápidamente, China Taipei, tomando la distancia, con esa, pues, guardia, que empieza a cambiar, eh, me llama la atención, porque de repente, la vemos tirando, golpes de distancia, con la zurda, después la vemos, con la derecha, también, haciendo lo mismo, para tomarle, la distancia, a la mexicana, la Pantera, indicaciones, acaba el round, que les pareció, este segundo asalto, bueno, pues, le sigue trabajando, también, taiwanesa, a la distancia, la mexicana, que no se ha podido, acomodar, a tal vez, el general, golpes, de mayor impacto, no, ha necesitado, también, la Pantera, Falcón, cuando vamos a ver, aquí, precisamente, algo, de lo que ha sucedido, en este segundo, capítulo, esto, lo que mencionábamos, acerca, de querer recortarle, la distancia, esto, no fue de una forma, muy ortodoxa, pero, la distancia, quien, ha sido más certera, quien ha clavado, más los nudillos, sobre la humanidad, rival, hay que mencionarlo, nada, y nada, así, recordemos, que, en el ranking, de esta categoría, está ubicada, como número 9, y ahí, observamos, rápidamente, un vistazo, con las papeletas, que sí, están, en este momento, bueno, pues, observando, como, hasta el momento, bueno, va marchando, ahí, la competidora de China, Taipei, al frente, sí, decantándose, para el lado, de la asiática, tercer capítulo, Bugs, 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 a través, de esta señal, de TBC Deportes, con el placer, de compartir, con todos ustedes, la actividad, de esta Golden Bell Series, y viene, la Pantera Falcon, ahí, con todo, llegando, con las manos, siniestras, y el rostro, de la rival, y ahora, queriendo, cortarle, también las salidas, porque le ha caminado, mucho, le ha aplicado, en algunos instantes, de la pelea, de manera, más constante, el sidestep, y esto, es lo que ha aprendido, lo que ha observado, la Pantera Mexicana, de Xochimilco, quien, ahí, estaba buscando, llegar, también, con mucha fuerza, con la mano siniestra, la encierran, sobre la zona de las cuerdas, y aprovecha, la mexicana, para golpear, abajito, ahí, sobre las zonas blandas, aunque ahora, le está pidiendo, el tercero, en la superficie, que se aleje, que se desenclinchen, a stop and break, lo que manejaba, el tercero, en la contienda, vuelve a ir, a la distancia, ahí, veremos, si con la velocidad, de puños, poco a poco, se ha ido acomodando, la mexicana, dentro de, este combate, sin embargo, vamos a ver, si le alcanza, también, para las puntuaciones, que ya veíamos, marco, reflejadas, también, a lo largo, de los dos primeros episodios, si, mejores recursos defensivos, también, para la taiwanesa, que entra y sale, y que, en bastantes ocasiones, hace que, se equivoque, y que, únicamente, abanique el aire, con los zarpazos, la mexicana, y ahora, quedándose ahí, a la distancia, en la media, entrando, con ese golpe recto, hacia el rostro, por lo menos, es lo que buscaba, la taiwanesa, dentro, de este compromiso, Wu, Xi, Ji, plata, 2019, en Bangkok, en los juegos asiáticos, con una mexicana, que también, sabe lo que es, subir al podio, a lo más alto, del mismo, en los centroamericanos, de 2018, y aquí, la tenemos, en este, regreso, termina por enclincharse, y después, la indicación, del tercero, en la superficie, cuidado, cuidado, que no se gire, la indicación, hacia la mexicana, Paco. Si, la mexicana, que está haciendo más, proponiendo un poquito más, en la pelea, queriendo, ir a ganar, lo que sería, este tercer, capítulo, ese tercer al salto, vamos a ver, como ustedes han dicho, si le ajusta realmente, pero tomando una postura, más de ataque, y encontrando, un poquito más, a la de China Taipé. Y bueno, si, ya estábamos mencionando, Barranquilla, Oro, 2018, Centroamericano, 2019, en el Lima, también, se llevó, el bronce, en esta división, de los ligeros, 60 kilogramos, ese límite, golpeaba, con la mano diestra, ahí veíamos, a la Pantera, mientras, la rival, se quedaba, únicamente, a la distancia, y también, haciéndole, la recomendación, que no se gire, que no le dé la espalda, a su rival, porque, dentro del boxeo, dar a la espalda, implica, rehusarse al combate, así es, como estamos llegando ya, a la final, de la contienda, últimos segundos, estará buscando, la mexicana, rematar, su tarea, y ahí suena la campana, está culminando, este pleito, y ahora, vamos a ver, qué es lo que señalan, los jueces, en las tarjetas, para saber, quién sale, con el brazo en alto, y va a la final, de esta edición, del Golden Bell Series, en esta división, de los ligeros, bueno, pues ahí está, la licenciada, en educación física, con especialidad, en educación especial, sí, porque no hay que descuidar, los estudios, señoras y señores, Esmeralda Falcón, presentándose, el día de hoy, en este segundo, día de actividades, el Golden Bell Series, aquí en territorio, tapatío, le toca hacer, la que protagoniza, el combate inicial, y seguramente, sabe que, que está en, una etapa todavía, de reacondicionamiento, porque los últimos segundos, bueno, no malos, fue sobrellevando, la competidora de China, Taipei, con elusividad, de sus pasos, se, se, va a dar rápidamente, lo que pudieran hacer, vamos a escuchar el resultado, de Jalisco, la Federación Mexicana del Boxeo, Plaza Patria, Megacable, el gobierno del estado de Jalisco, la Asociación Internacional de Boxeo, TBC Deportes, y por supuesto, Electro Leader, Ladies and Gentlemen, the winner of this fire, Blue Corner, y ahí está la victoria, decretada, para Wu Shijiji, que se está llevando, este combate, con el cual, estamos abriendo, nuestra transmisión, en el segundo día de actividades, Golden Bell Series, desde este domo, Code Alcalde, totalmente en vivo, a toda, 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 la República Mexicana Sur, de los Estados Unidos, vamos a ir a los mensajes, volvemos, en unos instantes, Buc, 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 Bucseo Total, por TBC Deportes.